Pues mire, la víctima es un estilista que lleva varios meses sin trabajar. Allí tiene todas sus cosas guardadas. Esto por cuenta de una brutal agresión que sufrió, al parecer por parte de un motociclista, que lo golpeó en el rostro, también en su cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Y por eso nos acompaña la víctima de este caso. Muy buenos días, cuéntenos qué pasó aquel día. Mira Angie, hace unos meses un individuo, yo estaba con mi hija esperándola, mamá de la niña. Cuando el tipo se me abalanzó, ah no, iba a pasar y le dijimos, bueno, pasa que ahí caben 3 o 4 personas. Bueno, resumidas cuentas, el tipo parqueó la moto, me llegó por detrás, me golpeó con el casco. Yo corrí y fui a mi hija. Cuando reaccioné, el tipo ya se ha quitado el casco, me mandó un golpe acá. Fui a mi hija, quedé pues casi inconsciente y me agarró en el piso a patadas, a puños, con el casco. El resultado fue que me fracturó 3 costillas, me dislocó el hombro, me hicieron ya 2 cirugías en el hombro. El lunes pasado me hicieron 3 cirugías en la nariz y hoy estoy pendiente de la mano y mañana de la columna. Hablemos también del dictamen de medicina legal, pues se dieron más de 105 días de incapacidad en las diferentes consultas a las cuales asistió. Sí señora, fueron 3 valoraciones, cada una con 35 días de incapacidad médico legal, o sea, para los 105 días y secuelas permanentes de hombro y mano derecha. ¿Esto cómo lo perjudica? Vemos que tiene pues algunos elementos para sostener las manos, también el hombro. Pues el movimiento del hombro hacia el frente, pues puedo hacerlo, las manos, estos dos dedos ya quedaron lesionados permanentemente. Y pues un peluquero que no se pille, que no corte con una mano, pues es como complicado. Entonces literalmente arruinó una carrera de 30 años, instructor de peluquería. Entonces nos arruinó mucho a mi hija y a mí. ¿Qué ha pasado en el ámbito legal? Esta persona, el presunto agresor, ha sido citada en tres ocasiones, no ha asistido, nadie le responde. Pues lo irónico de la vida es que el tipo me mandó por lesiones personales y él mismo no asistió, a sus citaciones no asistió. Pero se burló literalmente la justicia y nada, ahorita estamos esperando pues con la fiscalía 512, que es la que tiene ahorita el archivo. Porque como hubo un problema con fiscalías, entonces resulta que mi caso no es creyable por la gravedad de las lesiones. Entonces estamos esperando a ver la personería y la defensoría del pueblo, a ver quién me colabora con eso. Muchas gracias, don Alfredo. Allí teníamos entonces esta historia de intolerancia. Se dañó toda una carrera debido a esta brutal agresión. Incluso esta semana tiene que ser valorado por cirugía para ver otros temas de su rostro en donde sufrió graves lesiones. Continúen entonces con más información de arriba a Bogotá, que así le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.